Que venga conmigo, por irme en tu brazo dulce amor, por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Claro, dime que tu quieres Me doy un beso, me sube lo que recibe la silla Mi super héroe tiene poderes, mi super estrella Me da un destino con la huella, desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella Dentro de la casa subillo, destella la reina de mi castillo Caminando por el pasillo, con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Si fallo le pido perdón y me arrodillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina No, te suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Voselo con tu grupo B.I.B ¡Qué rico! Ay, como mandala por Dios Si llegaste a tu mi vida sin avisar Yo no esperaba tanto que me iba a imaginar Que un hombre como yo por fin se va a enamorar Ahora el momento llegó Quiero que mis pasiones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti, para ti Te juro que a mi lado nunca vas a sufrir Ya lo verás Que se pasen los siglos, los milenios Lo que necesito es tiempo Para enamorarte Como yo me siento enamorado Ay, que te mueres por besarme Como yo me muero por besar tus labios Estoy enamorado, tragado de ti De tu mirada encantadora Ay Dios, no sé que es que me emociona Que me vuelve loco Voy a darte un besito y me gritaste Pero fue inevitable, el silencio llegó Y en un beso profundo nuestro amor voló Y voló y voló y el mundo estalló En un beso profundo nuestro amor voló Y voló y voló y el mundo estalló Sentimiento Con tu grupo VIP Sí, sí Materialista Interesada Con tuyo hay rumba Dinero y fama Si no es comillas Enamorada Entonces dudas De enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Oye, Gerson Se vino el pase El pase de Gerson Y se formó la fiesta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta No te asombres Si una noche Entro en tu cuarto y nuevamente te agomía Ni conoces Mis errores El egoísmo De ser dueño De tu vida Eres mía Mía, mía, mía No te hagan la loca Sabe bien Y ya lo sabías Si tú te casas El día de tu boda Le digo a tu esposo Con risa Que solo es prestada La mujer que ama Porque Sigue siendo mía Mía, mía Muchas gracias ¡Uy!